Tengo que contarte lo que tiene todo En serio que me gustas ya de veras Bastó al contemplar tus lindos ojos Pa' ver lo más hermoso de esta tierra Disculpa que no me ande con rodeos Pero hace tiempo que te traigo ganas Quisiera ser el que te roba el sueño Quien te pueda enseñar cómo se ama Dime que si piensas estar un día conmigo Porque de tanto que te pienso hasta suspiro Aunque te rías nunca he hablado tan en serio Si me acaricias con tus labios yo me traigo Espero no voy a andar conmigo de la mano Que se dé cuenta a todo el mundo que te amo Porque no hay duda que eres lo que más deseo Por un besito de tu boca yo me muero Disculpa que no me ande con rodeos Pero hace tiempo que te traigo ganas Quisiera ser el que te robe el sueño Que te pueda enseñar cómo se ama Dime que si piensas estar un día conmigo Porque de tanto que te pienso hasta suspiro Aunque te rías nunca he hablado tan en serio Y si me acaricias con tus labios yo me traigo Házmelo no que andar conmigo de la mano Que se dé cuenta a todo el mundo que te amo Porque no hay duda que eres lo que más deseo Por un besito de tu boca yo me muero Por un besito de tu boca yo me muero Por un besito de tu boca yo me muero Por otro lado que eres lo que más deseo Por un besito de tu boca yo me muero Por un besito de tu boca yo me muero Gracias por ver el video.